En la esplanada de la Plaza Nueva Tlaxcala, a espaldas del Palacio de Gobierno, se llevó a cabo este domingo la Feria de las Vocaciones Sacerdotales y de Religiosas. Esto se debe a la apertura que el Papa Francisco ha dado para que los religiosos se integren cada vez más con la comunidad en la que se encuentran. El objetivo es darnos a conocer, es buscar a más jóvenes y jovencitas que deseen abrazar alguna vocación desde la vida matrimonial, religiosa o también los jóvenes a la vida sacerdotal. En esta feria están participando desde movimientos matrimoniales, también religiosos y religiosas y el Seminario de Sistema de Saltillo. Les estamos ofreciendo sobre todo información y un acompañamiento para ir discerniendo juntos la vocación, que es lo que quieren. No queremos promover, dar a conocer nuestro carisma, a lo que nos dedicamos, que las jovencitas, los jóvenes también conozcan y si hay quienes quieran continuar con el seguimiento de Jesús, pues ayudarles en ese proceso. Pero es ayudarles, ¿verdad?, en su crecimiento espiritual. Ya Dios dirá el llamado que les hace, pero nosotros es darles el apoyo, orientarles. Esta feria vocacional se desarrolló por único día, sin embargo, las personas que requieren mayor información pueden acudir a las diócesis de Saltillo o a las diversas congregaciones religiosas que existen en la ciudad. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.